¿Sabías que la depilación eléctrica es una de las técnicas que da igual el color del pelo que le elimina absolutamente al completo? Incluso por encima del láser en muchos sentidos. Hola a todos, mi nombre es Natacha Santamaría, soy esteticista en Burgos y uno de nuestros servicios es la depilación eléctrica. En este vídeo te vamos a resolver todas esas dudas que tenemos sobre esta técnica de depilación permanente. La depilación eléctrica es un método de depilación permanente en el que lo que vamos a hacer es quitar el pelo utilizando electricidad. Esta corriente eléctrica se va a introducir por un electrodo dentro del folículo piloso. A simple vista es súper común que la gente pregunte que si pinchas o que si duele en el momento de meter la aguja porque es que parece una aguja de alfiler. Pero no lo es, no tiene punta, en ningún momento pinchan y atravesamos la piel. Ese electrodo lo introducimos por la cavidad donde sale el vello, entonces esa cavidad ya está abierta, no tenemos que atravesar la piel porque si no sangraría. Que a la próxima vez que tenga ese ciclo piloso un nuevo vello salga con muchísima menos fuerza, habrá menos olas feminativas dispuestas a poder poner fuerza en ese crecimiento. Con la depilación eléctrica hacemos una lesión en el bulbo piloso introduciendo mecánicamente un electrodo hasta la raíz. Pero en cambio en la depilación láser lo que utilizamos es el color del pelo para transportarnos hasta la raíz y quemar ese vello. Por eso es importante el color oscuro en el láser. Después de un trastorno hormonal es muy común que a veces salgan brotes de vello nuevo. Eso ya no tiene que ver con no haber eliminado bien el vello anterior. Pues hormonalmente hay personas que son predispuestas con el tiempo a que vuelvan a generar nuevas células vivas del bulbo piloso. En muchísimas mujeres tras un embarazo se ven brotes hormonales de vello y es muy común este vello sea más difícil de eliminar con depilación láser. En estos casos yo sí que recomiendo depilación eléctrica sobre todo en vello hormonal, canoso, vello fino, rubio, tezo oscura, personas muy sensibles que tengan miedo a lesiones de quemaduras con el láser. Que la depilación eléctrica está indicada para todo tipo de pieles incluso las más sensibles ya que con esta técnica no se puede quemar la piel. No es como con un láser. El efecto secundario que puede generar es un queloide, una cicatriz si es que el profesional actúa con una mala técnica. Incluso cuando no somos la gente muy aprensiva recomiendo que os la pongáis igualmente la crema anestésica. Hay muchísimo menos riesgos, muchísimo más cómodo y aparte pues para la persona es muchísimo más llevadero. Así como al profesional más rápido de trabajar y le dará tiempo a trabajar más vello en la sesión si tu crema anestésica pues ha hecho su efecto. Existen tres tipos de depilación eléctrica, la termólisis, electrólisis, la blend que es también una técnica mixta. Mi equipo como tal puede hacer cualquiera de estas tres técnicas porque está capacitado. Hay algunos equipos que pues solo tienen de opción hacer una de las tres porque son más simples. Pero bueno, los tres tipos tienen la misma finalidad que al final es hacer una descarga en el bulbo piloso. Si comparásemos el mismo pelo eliminado a láser o ese mismo pelo eliminado a eléctrica pues sí, sería muchísimo más rápido eliminado con eléctrica puesto que a veces con dos sesiones se eliminan absolutamente por completo. Que como vamos de pelo en pelo vamos de uno en uno es una técnica muy lenta y para zonas muy grandes, por ejemplo una hora entera de pernas completas no llegaría a hacernos, vamos, más que parte del tobillo. La depilación láser como tal no se clasifica como depilación permanente, en cambio la depilación eléctrica sí elimina por completo 100% el pelo. A veces llamamos láser depilación permanente, nos equivocamos, pensamos que nos puede quitar del todo el pelo y no es así, pero en algunos casos no te puede quitar el pelo del todo porque igual las características de su bello es imposible e incompatible con un láser. Así como en una depilación eléctrica sí que es radical del todo. ¿Por qué los sitios han dejado de hacer depilación eléctrica? ¿Qué ha pasado? Vale, pues porque es menos rentable a nivel profesional, que esta parte también es importante que la sepamos, va a ganar más dinero si te va a hacer el doble de sesiones con depilación láser, además que se tarda muchísimo menos que con una depilación eléctrica. La depilación láser es una técnica que lleva menos tiempo, es menos trabajosa, da más rentabilidad de sesiones puesto que a la persona le vas a necesitar dar muchísimas más sesiones, entonces al profesional le interesa. Hay profesionales que han preferido volcarse por una depilación láser y no tener depilación láser y depilación eléctrica, pero a mí sí que me gusta seguir utilizando la depilación eléctrica, ya os digo que en algunos casos hay tanto pelo que quitar que primero hay que reducir. Pero sí que me parece una técnica súper interesante para vello hormonal, vello carnoso, muy resistente, gente que tiene trastornos hormonales que tienen brotes de vello facial. Ahora igual no se hace tantos porque lleva más trabajo, porque da menos rentabilidad, realmente es lo que es a día de hoy la única técnica permanente como tal. ¿Que lleva más trabajo? Sí. ¿Que es más lenta la sesión? Sí. Realmente las cosas como son a día de hoy la FDA es la única técnica que considera permanente de eliminar. Una depilación láser por ejemplo no es igual de eficaz con una piel clara que con una piel oscura. El vídeo sobre la depilación láser también lo tenemos en el canal y lo puedes ver por aquí. Así que sí que es verdad que la depilación eléctrica pues en ese aspecto no tiene en cuenta ni el color de la piel ni el pelo. Esta técnica es súper común hacerla en zonas pequeñas, zonas de mentón, en zonas faciales, en cejas. Hombres se lo hacen muchísimos para el tema de perfilado de barba que a la hora de rasurarse pues se le quistan esos pelos. En axilas, zonas pequeñas, vello muy residual, vello que se quiere quitar de patillas, bueno también se puede producir. Ese vello hormonal después de embarazos que suele aparecer y en corporal pues más lo mismo pues sería más para vellos pues puntuales. Los muslos a veces por la parte de atrás que hormonalmente vuelve a salir algún pelo. Siempre hay que analizar cada caso, o sea que en este caso si necesitas asesoramiento en tu caso como tal lo mejor sería que nos mandases una foto para decirte que el número de sesiones necesitarás, más o menos el presupuesto. Profesionalmente no se puede utilizar el mismo electrodo para facial que para corporal. Entonces sí que tenéis que elegir si queréis hacer corporal o facial. ¿Esta técnica es ideal para mí? Bueno, esta pregunta no soy yo, solo la que la pueda contestar. Sí que es importante que hables con un profesional cualificado, que conozca la técnica, que la trabaje, porque esto no se lo puedes preguntar a una persona que no trabaja eléctrica. Acudir a un personal certificado con sus nociones bien regladas, homologadas, es súper importantísimo. Yo, por ejemplo, esta técnica la aprendí en el grado superior de estética, ya han pasado muchos años y las llevo trabajando desde entonces. A día de hoy las esteticistas no todas tenemos las mismas formaciones. No nos podemos fiar de una opinión de una franquicia que nunca trabajó una depilación eléctrica, por ejemplo, o no nos podemos fiar de una persona que pues nunca ha tenido una depilación eléctrica en sus manos. No sé si me estoy explicando, si me explico bien, por favor, dejádmelo ver en comentarios, porque a mí me gustaría que esto cambiase, pero es que a día de hoy las esteticistas no todas tenemos las mismas nociones. Si necesitas resolver las dudas de qué técnica es mejor para ti, no dudes en consultarnos, o si no, siempre, siempre consultar a alguien con certificación homologada y que tengan nociones de esta técnica. No te conformes nunca con una persona que solo trabaja un tipo de depilación, porque la depilación láser, como bien te digo, no funciona igual absolutamente a todo el mundo. Hay muchísimas personas que este tipo de depilación le necesitan, porque si no, no les pueden eliminar el vello. Siempre tienes que resolver las dudas con un profesional a la altura de tus expectativas. Es decir, que si tus expectativas son que te quede perfecto, que a largo plazo no te dé problemas, que la técnica esté bien hecha, que no te den efectos secundarios, cuando existen luego problemas o vemos técnicas mal trabajadas, muchas veces es porque nos respaldamos en profesionales que no están del todo cualificados. Yo agradecida de poderte ayudar, siempre que pueda, pero si por lo que sea te pillo un poco lejos, no pasa nada, pero siempre, siempre ten en cuenta mi recomendación. Consulta tus dudas con alguien que tenga unas cualificaciones mínimas sobre técnicas. Abajo te dejo mi Instagram profesional, donde actualizo constantemente con técnicas novedosas, actualizadas, lo último de lo último, y desmentiendo cosas que a mí me parece justo sacar a la luz. Así que encantado de que tengas una gran comunidad. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ti, que le des muchísimo amor y nos vemos muy pronto.